Bueno, primero que nada, en el gobierno municipal tenemos varios sectores. En este tema, ahorita hablamos sobre la innovación, el orden que lleva nuestra ciudad. Y bueno, son varios rubros que se hicieron, en donde muchas veces no son tan aplaudidos. Estamos aquí en el Encino, estamos aquí en este lugar que realmente fue rehabilitado completamente, porque aquí el piso no estaba en buenas condiciones, viven aquí muchos adultos mayores. Y de repente cuando llegábamos, aquí estaba todo oscuro, cambiamos el tema de la jardinería, el alumbrado público, le pusimos luminaria también a la iglesia, estuvimos haciendo la banqueta segura, la banqueta completa para las personas con discapacidad. Y así como este barrio hicimos también el de la salud, el de Guadalupe, el de la Purísima, el de San Marcos, varios lugares fueron rehabilitados en nuestra ciudad. Ahorita ya trajimos la rielera, un dragón, como le llamamos nosotros, para rehabilitar estos días las calles de nuestro municipio, porque en tiempos de lluvias ustedes saben que siempre empiezan a salir el bache y todo el tema. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es de manera intensiva, mañana comienza la rielera, que pues la pedimos ahora sí que rentada de otra ciudad o el dragón, como se llama, igual le vamos a traer dos dragones para que podamos nosotros pavimentar en estos últimos días que nos quedan, para poder dejar Aguascalientes como Aguascalientes se lo merece. La verdad es que la infraestructura de nuestra ciudad debe ser de calidad y en eso estamos en estos momentos, todos los días invirtiendo y hay algunos lugares donde ni siquiera ya es el bache o es una carpeta asfáltica lo que vamos a poner. Entonces en estos días vamos a estar, pues ahora sí que interviniendo varias avenidas, varias calles de nuestra ciudad para que, pues en eso estamos ahorita, estamos... Bueno, estamos ahorita realmente haciendo una planeación, mañana comenzamos salida a Zacatecas, comenzamos salida a Calvillo, estamos interviniendo ya ahorita avenida Independencia, ustedes han visto que estamos trabajando en segundo anillo, en primer anillo también, a la altura de la zona militar por el bulevar Guadalupano, también estamos dejando este segundo anillo y primer anillo, pues adecuadamente y vamos a seguir avanzando para que Aguascalientes en el tema de la infraestructura, pues quede buena iluminación para que tengamos más paz y tranquilidad, tengamos calles y avenidas, pues de calidad y que el día de mañana Aguascalientes siga siendo ejemplo a nivel nacional. Ahora sí que echando toda la casa en la sanora antes de en estos últimos días. ¿Tocaste tus objetivos en esta administración en estos cinco años? Bien, yo creo que siempre falta mucho por hacer, yo creo que todos los días pasan diferentes circunstancias, por ejemplo este año no sabíamos que iba a llover tanto, pero sin embargo en estos últimos días vamos a invertir pues lo que sea necesario para poder dejar realidades sanas. Ahorita también en los videos de este informe observábamos del Centro de Atención Municipal, que a la gente ya se le hace común vivir con gobierno digital, con internet gratuito en las comunidades, se les hace común estar en diferentes lugares donde dicen, ah bueno pues la banqueta tenía que estar así, tenía que haber internet gratuito, teníamos que tener un centro de atención municipal para que pudiéramos tener una sola ventanilla, pero realmente Aguascalientes la verdad su gente, su cultura merece lo mejor, la verdad es que estamos dejando a la vanguardia nuestro municipio, yo somos el primer lugar ahorita en alumbrado público de acuerdo al INEGI a nivel nacional, somos el segundo lugar de acuerdo a las mediciones en tema de servicios públicos, yo sé que la gente aquí en Aguascalientes con el 072 fue escuchado y la gente se siente escuchada, o sea ahorita no dicen, ay no, al fin que el gobierno no me hace caso, no, si les hacemos caso, estamos trabajando todos los días, yo quiero agradecer muchísimo a todos los servidores públicos, desde el barrendero, la persona de alumbrado público, la persona de los parques y jardines, que estuvieron cuidando nuestros parques y jardines, y todas estas actividades que se llevaron a cabo en el servicio público, pues quiero agradecerles muchísimo porque eso hace que Aguascalientes sea un lugar, que a nivel nacional, que a lo mejor nosotros porque vivimos aquí decimos, bueno, pues así nos toca vivir, pero han venido muchos alcaldes estos últimos días a ver cómo le estamos haciendo en Aguascalientes, el día de, el miércoles viene la alcaldesa de León, Guanajuato, viene el alcalde de Cuernavaca, Morelos, y después el jueves viene el alcalde de Puerto Vallarta y de Cocula, Jalisco, porque vienen también a ver pues todo lo que se está haciendo aquí en Aguascalientes, por qué somos el tercer lugar en seguridad pública a nivel nacional de acuerdo al Inegi, por qué Aguascalientes tiene un gobierno digital premiado a nivel nacional, porque eso no lo decimos aquí, pero a nivel nacional la mejora regulatoria de nuestro municipio es ejemplo, en donde estamos sintetizando todos los procedimientos administrativos, y que el día de hoy les puedo decir que somos ejemplo a nivel nacional, entonces seguimos avanzando Aguascalientes, ya nada más es dejarle las vialidades adecuadamente, eso se rehabilita, eso ahora sí que se queda bien, y entonces nosotros, la verdad, pues yo me voy contenta, me voy emocionada, agradecida con la gente de Aguascalientes, agradecida con los servidores públicos que pusieron el corazón, esto no habría podido ser posible si funcionarios públicos municipales, pues no estuvieran al tanto para dejar un Aguascalientes de vanguardia, un Aguascalientes ordenado, un Aguascalientes más seguro, un Aguascalientes que es ejemplo a nivel nacional. Acaldesa, te ves muy motivada, lista para todo lo que viene. Lista para todo lo que viene, ya nada más dejarles bien las vialidades, y con eso yo la verdad, dejarle el consejo del agua potable a Leo, que se va a la concesión en el 23, dejar lo de cero deuda, ojalá también sea valorado también el cero deuda, y bueno, pues seguimos trabajando para que Aguascalientes siga adelante. ¿Cuándo presentas tu licencia al cargo? Bueno, todavía estamos ahorita viendo con el Cabildo, nosotros tendremos el miércoles en la mañana la sesión ordinaria de Cabildo para dar el informe en la mañana, y posteriormente el informe después, y tendremos ahí, determinaremos cuándo es la sesión extraordinaria para ver los tiempos del tema. Alcalde, este tiempo yo le merece la situación de Ricardo Anaya. Bueno, yo creo que es lamentable lo que se vive en México, yo sí les quiero decir que necesitamos un México unido, un México con democracia, un México con libertad, que la patria es primero, y primero también es la libertad, y yo creo que tenemos que tener respeto con todos los ciudadanos, independientemente que tengamos nosotros el poder en cada uno de los lugares, yo creo que tenemos que respetar la libertad de expresión, y bueno, pues queremos democracia, queremos libertad, queremos unidad en nuestro México, y queremos desarrollo, y sobre todo una agenda de desarrollo económico, que es en lo que nos debemos de estar ahorita preocupando, para que la gente tenga empleo, para que haya más infraestructura, que nos han quitado todo el presupuesto para infraestructura, y queremos que Aguascalientes, que México, pues sean ese México que todos queremos, para vivir aquí en México. Entonces, pues realmente necesitamos estar unidos, y necesitamos respetar las instituciones, y sobre todo la constitución. Entonces, ¿es la constitución política en México? ¿O se lo considera? Bueno, lo comentó Ricardo Anaya, Ricardo Anaya fue mi compañero diputado federal, yo estuve tres años con él trabajando de la mano, estuvimos en el Comité Ejecutivo Nacional, en donde estuvimos también observando sus acciones, y la verdad es que, pues él ya lo dijo en sus videos, ya lo dijo en sus videos, y la verdad es lamentable lo que pasa en México, y pues lo estamos convirtiendo en un lugar donde no existe, pues la democracia, donde no existe el derecho a las instituciones, y sobre todo el respeto a cada una de nuestras garantías, y de nuestras libertades, que marca la constitución. Aquí mismo tú eres objeto de persecución política, ya desde este momento. ¿Cuál es la segunda fuerza política en México? ¿Y diputadas no electas van a tratar de encabezar la Pucopo? Bueno, hace tres días aproximadamente nos reunimos con las tres fuerzas políticas, en donde llevamos una agenda en común, en donde nuestro principal objetivo es hacer un contrapoder, un contrapeso de que no haya un autoritarismo, en donde se respete a cada uno de los ciudadanos en México, en donde se respete nuestro Aguascalientes, porque a eso vamos a pelear nosotros, para que haya medicamentos, que haya presupuesto para las enfermedades caras, para que haya programas que realmente valgan la pena para el desarrollo de las ciudades, y la verdad es que es lo que nos han estado quitando, y a eso vamos a ir a luchar, vamos a ir a pelear para que haya desarrollo. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Lo que sí tenemos bien preciso es que el recurso que tiene la federación sale de los impuestos, del trabajo de nuestros obreros, de nuestros campesinos, de los empresarios que invierten, y que el día de hoy les puedo decir que no han sido respetados para Aguascalientes, porque la gente de Aguascalientes es un Aguascalientes productivo y que no nos han regresado ni un solo peso de lo que les corresponde a Aguascalientes. ¿Esto es objeto de...? ¿El funcionario de Aguascalientes haya dicho que Marco Cortés convirtió el PAN en una dictadura? Bueno, yo respeto mucho la crítica de cada quien, y la verdad pues cada quien puede decir lo que sea. Digo, yo creo que con respeto nos debemos dirigir a cada una de las personas, independientemente en el lugar donde estén. Alcaldesa, es evidente que tú eres objeto de una persecución política de procesos armados. ¿Qué responderías a todo esto? ¿Cómo vas a responder a todo esto? Bueno, la verdad es que siempre cualquier determinación o señalamiento, yo creo que siempre debe de estar sustentado. Nosotros le debemos cero pesos a la Auditoría Superior de la Federación durante estos casi cinco años. No tuvimos un problema con la Auditoría Superior de la Federación, debemos cero pesos. En el órgano de fiscalización estatal, pues realmente no representamos una observación que haya sido resarcitoria, o sea que no nos dijeron tienes que resarcir un daño al erario público. Hasta el día de hoy, durante tantos años, no hemos tenido ese asunto, y sobre todo en el Instituto Estatal de Transparencia tenemos una calificación de 10, una calificación de 100, porque cada vez que nos piden un requerimiento de algún tipo de información, siempre estamos en la disposición de entregarlo. La verdad es que nosotros nos vamos en paz, tenemos la conciencia tranquila, cada servidor público hizo lo que le correspondía hacer en tiempos de limitaciones económicas para Aguascalientes, y en estos tiempos tan importantes, pues fuimos responsables en las finanzas públicas, y es lo que yo les digo, yo les puedo sostener la mirada a quien sea, porque realmente hicimos lo que nos correspondía con programas sociales, con infraestructura, en donde hicimos lo mejor posible para Aguascalientes, y yo sí les puedo decir que cualquier señalamiento tiene que estar bien fundamentado ante la ley, porque entonces estarían cometiendo también un delito, y nosotros también tendríamos que señalar a quien está haciendo un daño a un ciudadano. ¿Y qué era el asunto de los cinco funcionarios que estaban implicando en el asunto de las urbinarias? Bueno, yo les puedo decir que siempre, cuando algo brilla, cuando algo se hace bien, somos el primer lugar en alumbrado público a nivel nacional, y en esta ocasión que se estuvo llevando todo este tema del procedimiento, los procesos jurídicos que llevaron, yo les decía que tranquilos, o sea, todo está bien, pero pues ellos tienen que fundamentar bien, porque lo que yo tengo consciente es que ni siquiera fueron las cotizaciones de las mismas luminarias que nosotros pusimos. ¿Es que es la inclusión política, Tere? Pues la verdad es que ojalá no sea, porque nos vamos a defender. Violencia política de género. Nosotros no somos dejados, eso sí les puedo decir. Violencia política de género en tu contra. Ya se están armando carpetas, ya hemos tenido algunas carpetas, las presentaremos si es necesario. ¿Y no hacen diario? Contra las personas que saben ellos que han hecho un daño hacia la política de un político y una mujer. O sea, yo creo que a cada ciudadano se le respeta, yo creo que ustedes han visto que siempre he tenido un respeto hacia cualquier político, hacia cualquier ciudadano, y yo creo que lo único que pedimos es respeto y que se respete la Constitución, porque nosotros sí la vamos a hacer valer. ¿Tú has sentido violencia política en sí? Claro que sí, todos los días tenemos y estamos sujetos a este tipo de violencia en la política, de denostaciones, en las redes sociales, en donde han estado haciendo señalamientos constantes, en donde piensa que el gobierno municipal está actuando mal y cuando realmente las cosas y la realidad a nivel nacional es que Aguascalientes va bien y Aguascalientes es de los mejores calificados, a pesar de la historia que estamos viviendo en este momento. ¿Quién es parte del gobernador? Bueno, en su momento nosotros veremos y haremos los señalamientos correspondientes y así se requiere. Solamente les puedo decir que nosotros estaremos actuando conforme a la ley y estaremos trabajando para dejar una mejor ciudad. A mí lo que más me importa es que los ciudadanos estén bien. O sea, me importa que nuestros policías estén trabajando adecuadamente, que no tengamos ese tercer lugar en seguridad pública, sino que lleguemos al primer lugar y yo creo que coordinados, federaciones, estados, municipios, podemos hacerlo. Creo que siempre hemos representado ese respeto, esa disciplina que hemos mostrado para cualquier momento que nos han requerido, siempre hemos estado ahí para trabajar de la mano. Entonces, les extendemos nuevamente la mano a cada funcionario de los otros niveles de gobierno para seguir trabajando, porque aquí lo más importante no son nuestros egos personales, sino es el trabajo que debemos dejar en Aguascalientes, porque Aguascalientes no podemos tener una excusa que por la pandemia, que porque no hay presupuesto, que porque no hay inversión. No, tenemos que dar resultados porque los ciudadanos piden resultados. Y ahora que debemos dejar en Aguascalientes por los ambientes políticos, ¿cómo vino también el hecho de que se ha circulado un video, porque aquí bien se dice falso o no, pero justamente habla de una alianza que se habría dado entre el gobierno Morena en contra de las casadas campañas políticas? Bueno, yo la verdad no lo he visto bien en este video, pero yo respeto la decisión de cada político y sus alianzas que tengan estratégicas de acuerdo a lo que ellos creen que puede ser posible. Bueno, pues cada quien yo creo que tendrá su futuro trazado y la verdad nosotros estamos construyendo, nosotros estamos haciendo mejor Aguascalientes, eso sí es lo que queremos, ¿no? Dar ganos resultados. Hoy seguramente van a venir alianzas para el 2022, preparada para todo lo que venga. Pues yo estoy lista ahorita primero para dejar bien la capital de Aguascalientes, tengo que dejar perfectamente todo porque sé que, y luego si hay más lluvias, pues obviamente hay más temas, donde se caen árboles y luego los contenedores, o sea, pasan muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo nosotros lo que tenemos que dar es resultados, o sea, la gente dice, a ver, a mí no me platiques historias, yo quiero resultados, muchas gracias.